Uff, que estaba sopa, gente Y además que lo pego, que me he quedado dormido A las 4 me decía y he dicho, no, a las 4 tengo que hacer directo Uff, madre mía, digo, estaba, digo, uff Yeehee Van a querer entrar aquí Y el lace, vale Vale, a ver si Calentamos un poquito la cabeza, amigos Las manos y todas esas vainas Me he intentado acostumbrar, gente, lo he dicho Al tema del drone, vale Mamma mía, lo que he visto ahí Eh, no pasa nada No hay problema Ahora sí, amigos No preocuparos, soy aquí Pip, 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 pip Tenemos un papá de trampilla abierta Ya eso nos va a joder bastante Aquí no hay nada, vale, que no se olvide Voy a romper ya esto Eh, amigo, bueno, así que se he capaz, la verdad Lo he dicho, el tío, cuando tengo la mano Mi abuelo Igual puedo esperar a que Tiene de trampas, vale ¿Alguien save? You can break, Chase ¿Alguien save? Go, go, go I cover you blue Vale, tú cubres blue Perfecto Tío, ahí vas a plantarla Me ha quedé parido, tío Tiene unos huevos de Manolo, eh, la verdad Es vieja, eh Maybe Ya, amigo Están escuchando algo, tío Bien, bien, bien Vamos espabilando, amigo Vamos espabilando Oís a Sammy Y he restado, gente Porque no hubiera una trampa en la puerta La madre que me parió, tú Otra IQ Nuevo personaje favorito Capa Luego, además, lo he dicho El problema más grande Ha sido la Sammy Y luego ya el Bandi Bueno, puede esperar a alguien que no te ha visto Pues sí que hice, la verdad Y luego ya contra el fuce Que es disparar a A una vaca cayendo Ya miras tú No va a poder hacer nada Tiene Manestrick No puede hacer mucho, tío No puede hacer mucho ¡A por él! No puede, no puede hacer nada ¿Ha muerto? Sí Habrá alguien más aquí Lo he dicho, gente Voy a intentar acostumbrarme Yo creo que sí, la verdad Coño, he escuchado algo Vale Al nuevo Bueno, al nuevo Al sistema este de droneo De que tú tiras el drone Por ejemplo, yo ahora mismo tiro el drone Y no hay problema, ¿sabes? En fin, a veces me pico como el culo Pero es normal Estoy medio sopa, tío Cuando tú tiras el drone Que no te metes directamente en el drone ¿Sabes? One of them, be careful Y tal, tal Con la cara tú Ese, ese me miedo ¿Y yo? Me lo metí yo Que tengo más vida Está aquí pegado No pasa nada, no pasa nada Vale, están azules Muy buena Good job Sin miedo a la muerte Sin miedo a la muerte Amigos Que como tampoco he dicho Ninguna info Digo, bueno Pues a ver, la verdad Sin miedo a la muerte Ahí yo cayendo O sea, entrando Con los fuces Y metiéndose Tum, 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 tum Nah, tremebundo Amigos, tremebundo Vale Eh, ya defensa ¿Verdad? Hemos ganado dos de tres Muy bien Eh Vamos a podega ¿Qué hemos metado? Buah, nada útil Para que me favorezca El bandit tricking Vamos a hacer el bandit tricking igualmente Va Nací bandit trickero Y moriré Siendo bandit trickero ¿Por qué se me ha quitado el camuflaje este? No Bueno Quería poner el del Jager Eh, fierro pariente a la verga Ya se me olvidaba, tío A mí que las cosas me duran un día Luego ya se me Se me olvidan, tío Nah, el narquito es Es un marco Es un real, vaya Digo, el narco Es de los De las pocas personas Que si es que conservo, tío Que igual El tío Ha dejado el juego Y igualmente te ha hablado O sea, de lo que sea Literal, eh Igual he dejado el juego Por lo que sea Porque se ha aburrido Y tal Durante muchísimo tiempo Y tranquilamente No pasa nada Oye, tío ¿Qué pasa? No sé qué Diablas Problemas ¿Sabes? Madre mía Sí, sí, sí Mírenlo Madre mía Mírenla Mírenla Madre mía No sé muy bien Qué quería hacer No sé para qué sirve eso De verdad No me voy a cañaros O sea, entiendo que la quería poner aquí Para... No, es que no tiene sentido Que habéis hecho eso No sé, no sé A ver, si hace así Sí, sí Porque Porque tapa todo Pero no sé si eso era el Creo que eso es una granada Voy a disparar esto No me acuerdo Vale No sé si tenemos Algunas azules ¿Hay cubriendo azules? No Creo que no tiene granada Vale, de momento Existe tantos Atacando por ahí Vale, tenemos gente en min Que todavía no ha entrado Bueno, Kicho Bueno, May ¿Podría jugar agresivo? Joder, qué profe me ha hecho el cabrón, tío Y además, ¿por qué, tío? No ha hecho por hacer Porque encima Justo No me ha escuchado O sea, no me ha escuchado una mierda Porque está todo publicado el sonido Pero me ha escuchado Porque encima se ha taponado En ese momento Mi llegada con los Azami, tío Es un buen prefect de las A ver, tío, a uno Vamos a mirar cámaras Aunque no creo que tenga ninguna He querido jugar agresivo, gente Pero me apetece, la verdad Más que nada para despertarme Estoy bastante sopa Ah, es un main ¿Cuándo un ping? ¿Se le ha hecho un ping? Se le ha hecho un yellow ping Vale, tenemos esta cámara igualmente Esta me viene ¿Por qué estaba enfocando para allá la cámara? Oh, se atropea Behind, behind Behind Qué mal No sé por qué ha hecho eso a Azami No sé por qué ha hecho eso a Azami Vaya atropeada, ¿no? Gente, apuestas ¿Cuánto tiempo creéis que va a durar O van a tardar en Arreglar el sonido este del sonido? O sea, arreglar el error del sonido Vamos a ir abajo, obviamente Pero no me quiero Es que no quiero ir con Me voy a coger un lesión, va Por variar No me apetece quedarme abajo, tío Un silenciador Vamos a pillar este, va Esto me da igual Aquí sí Vale Voy a jalar el lesión con 1 o con 5, tú Lesión en las estadísticas, gente O sea, en los típicos Parties estos que meten y tal Que te dicen La hoja de root Y todas estas vainas De cómo va yendo y tal A nivel de vetados Como está Dice De 2 a 6 meses El tema de regalar errores Tío, es que son muy putamente lentos, eh Muy lentos, tío Lo digo, son muy lentos ¿Qué pasa aquí? Se ha quedado como pillado eso Vale, que arreglen eso por ahí A estas vainas Vamos a ir para atrás Son muy lentos, tío O sea, hay un error como esto Hostia Yo, personalmente Yo, yo no jugaría a rankees Hasta que esto se solucionara, eh O sea, yo no jugaría a rankees Hasta que esto no se solucionara De hecho, en algo que me ha dicho Que no va a jugar Hasta que arreglen los problemas que hay Que hay bastantes Y son unas putas mierdas Vale, a ver mi puntería Cómo está Vamos a mirar drones Porque solamente han roto 2 Si veo algo La verdad es que a la vista Tengo un poco X de hoy Vamos a poner una en doble Y otra aquí Una aquí mejor dicho Bastante bien, amigo Bastante bien, eh Qué susto va a pegar eso Cojones Mi compi me cubre allí Me ha tomado por culo Me ha vendido toda la posición aquella, tío Están con el compi Han entrado allí Han entrado allí Tengo que tirarme de aquí A ver, el compi muerto Me puede mirar el principal Ya no Lo he tirado Con tan pocos tiros Buah, la ventana Ni me he empanado, tío Estoy putamente empanado, tío Lo he tirado con tan pocos tiros Pues parece que sí, tío Él me ha dicho Digo, vale, le he dado De verdad, no son suficientes Pero lo he tirado, tío Y no he escuchado tampoco Que lo he tirado al suelo O no se me ha hecho escucharlo Que sea otra cosa Puede ser que lo he dicho Se haya buggeado el sonido No lo sé, la verdad Yo, en mi caso No he visto que le haya tirado Vaya, ni he escuchado Que lo haya tirado Podría haber aguantado más Sí, también te digo Tampoco he escuchado nada De mi izquierda No he escuchado nada Tendría que haber roto gente Sí o sí El cristal de mi izquierda Para así escuchar Lo que había afuera Ahí sí que lo hubiera podido escuchar Está haciendo lo típico Lo que seamos en un tistos Y en un sort Pues justamente así Que me la están rindiéndose También la gente que Por culera, eh Te lo juro ¿Has saltado en un tistos? ¿Has saltado en un tistos? ¿Huyo? ¿Las son un main? ¿Estáis? Si no estáis ¿Estáis? 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 ¿Es? ¿Creo? ¿Quince segundos? ¿Ya está en un main? Sí ¿Valtan diez segundos? Ah, el blue Sí, lo escucho en main, eh Seguramente tenían abierto Y por eso se ha colado el sonido Y... Pero sí Estaba en main Pero se da cuenta El tío ha ido corriendo Hacia azules Pero no entiende mucho O sea, no entiendo Muy bien El sentido del sonido En fin Cositas Vale Eh... La verdad es que Presencia de arriba A poca No he entendido, gente Espérate Frateria que es un personaje Va a estar en oficina Vale, el hecho Mira, bajo el hecho Eh... Si le he pegado a alguien Y lo he tirado Luego lo han revivido No me ha dado ayuda ¿Qué ha pasado ahí? Entonces, no lo he tirado yo Pero solamente estaba yo fuera Se han tirado entre ellos O al disparar uno a otro Pero yo le he pegado a uno Cien por cien No me he enterado ¿Dónde me voy a quedar? Antes de empezar Vale, me voy a quedar allí Pues vamos para allá Tenemos para abrir Mi amigo el dog Puede, ¿verdad? Sí, aquí Este también Vale, ¿por qué lo abra él entonces? Que lo abra él, pues Vale, ponemos este aquí Eh... ¿Cuáles son los problemas? Pues a ver Los problemas que tenemos actualmente Son sobre todo a nivel de sonido A nivel de... Pues eso, de audio, ¿vale? Vale, voy a poner estas vainas Que yo me entere Incoming, incoming Ah, bueno, tiene... Tenemos escopetas Así de más escopetas Vamos a poner... Aquí O acá Vale, vamos a hacer revista Y no voy a quitar refuerzos al punto Tenemos que ir a hacer allí Dice Yo no toco ranques Hasta que estas basuras Reglen los mil daños Que hicieron en un simple update Este es lo malo Lo malo que son Ya, bueno Cositas Si antes hubiera hecho literalmente eso Me hubiera salvado la vida O sea, solamente por romper este cristal Me lo hubiera escuchado al tío de fuera Que más escucha que te cagas Es que no me fío del sonido Hay muchos sonidos que se taponan Porque no aparece absolutamente nada Vamos a matar nosotros por esta zona, ¿vale? Mientras que no tomen esta posición Es bastante importante para ellos Al final acabaré muriendo El caso es El tiempo que tarda en morir Cuanto más tiempo tarda en morir Mucho mejor, ¿vale? Más... Más ayuda le doy para el equipo Tomás zambomazo, lo ha pegado tú ¿Quién ha sido? Mi compa, Bob Alguien de puerta, ¿vale? Bien, por traseras Voy a meter al... Solo, salario No hay nadie fuera, ¿vale? Esa para la entrada de jacuzzi Entonces, vale Yo voy a aguantar mi momento Voy a cantar mi posición igualmente, ¿vale? ¿Si viene alguien para abajo? No, estoy todo seguro No, 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 no Voy a aguantar por aquí, ¿vale? Aunque las últimas infos de este Que están para allí tal y cual Pueden rotar A ver si hacen algo diferente Voy a acabar rápidamente No, no tengo info No me entero en nada Oceano, la verdad Algún muy grave, tío ¿Están con él? Voy que, por si acaso Vale, están con el compa Con la Valkiria Sé que acontecía No Es un blue Y están azul Desde donde viene el pavo, tío Y lo peor es que teníamos cámara No teníamos cámara Pues tremenda dropeada Last on blue I'm coming Is running Son piano, no Hombre, pero eso no queda Hacerle mucho caso a los compis, tío Pero es que no Qué buena, ya Porque de hecho La info que creo que ha dicho Es que estaban todos en el ensulario Que están todos en el ensulario Y tal y cual, no sé Que sobrevienes la parte contraria Que yo estaba aquí Igualmente no me voy a fiar Voy a estar por aquí No sé qué Han rotado Ha rotado uno de ellos Se ha venido por hacer eso ¿En qué momento ha rotado la cámara? Ni pute, la verdad No me engañan No sé en qué momento Se ha rotado la cámara de azules ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo